Para esta ocasión vamos a reparar este iPhone 6 Plus que viene porque no enciende Me comenta el cliente que lo ha dejado conectado toda la noche al cargador para que cargara al 100% Pero resulta que en la mañana ya no encendió este teléfono Ya le han probado cables, le han probado cubos y sigue sin funcionar Así que me lo han traído para la respectiva reparación Y quiero mostrarles cuál es el procedimiento que yo utilizo para poder darle solución a un dispositivo iPhone Este método que les voy a mostrar aplica para cualquier dispositivo iPhone y para cualquier dispositivo Android Entonces lo primero que hago en este caso después de haberlo probado en el tester conectado y sigue sin cargar Lo primero que hago es conectar el cable Lo que si necesitamos es un multímetro para verificar y tomar algunas mediciones necesarias Para estar 100% seguros y no vamos a estar adivinando la falla Esto nos va a ayudar a evitar cometer errores Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el multímetro Y lo vamos a poner en la escala de medición de voltaje de corriente continua Aquí tenemos el símbolo, todos los multímetros lo traen Algunos lo traen por acá, otros lo traen por acá, no importa Tenemos que guiarnos por este símbolo Entonces con la punta negra lo vamos a ubicar en la parte del puerto de carga La parte metálica del puerto de carga Ya sea un Android o ya sea un iPhone no importa Es el mismo método Y en el flex desconectamos el flex Bueno si ustedes miran desarmado esta tarjeta principal Es porque ya he quitado los tornillos Porque lo más importante en este caso es mostrarles cuál es la solución de la falla Entonces vamos a ir a medir ese voltaje Debe haber un voltaje en alguna parte del flex Si no está de un lado debe estar del otro lado Podemos observar que ahí hay 5 voltios Ahí tenemos 5 voltios Si me marca menos 5 es porque esto está al revés Lo vamos a reparar ahorita Arreglar perdón Esto es el rojo y el negro va en el negro Y vamos a tomar nuevamente el voltaje Debe aparecer un voltaje positivo Podemos ver que el voltaje es positivo de 5 voltios Que es lo que está entrando del cargador Significa que el puerto de carga está bueno Y no hay necesidad de cambiarlo El siguiente método Podemos llamarle el siguiente paso Es conectar solamente Solamente el teléfono O la tarjeta principal a la fuente de alimentación Les voy a mostrar Como Les voy a mostrar como Configuramos la fuente La fuente debe estar En 4 voltios Como podemos ver acá 4.4 voltios Y 0 Bueno aquí nos marca el amperaje Que está consumiendo Esto es lo que consume mi cable Así que no hay problema con esto Ahora vamos nuevamente por acá Y vamos a conectar Vamos a conectar nuestro teléfono A la fuente de alimentación Y vamos a ver Y vamos a ver que sucede Una vez conectado el teléfono Nos dirigimos nuevamente A la fuente de alimentación Y podemos observar Que está teniendo un consumo Significa que este teléfono Tiene un cortocircuito O una fuga Vamos a seguir por este lado entonces Y vamos a hacer el siguiente método Vamos a retirar la tarjeta de acá Y vamos a retirar también El conector de batería Aquí tenemos la tarjeta principal Lo vamos a conectar a la fuente Y lo vamos a pasar al microscopio Entonces teniendo conectado La tarjeta principal A la fuente de alimentación Vamos a ver que sigue consumiendo Ahí podemos observar Que sigue consumiendo Un teléfono en buen estado Debería marcarnos Absolutamente 0 No más conectándolo Pero este tiene su cortocircuito O su fuga Entonces lo que vamos a hacer Es tocar más o menos Con el dedo Vamos a ir probando En donde es que calienta O en que parte De la tarjeta calienta Y la parte que caliente Nos vamos a concentrar ahí Para buscar la falla Y lo vamos a hacer Por medio de alcohol Vamos a aplicar Un poquito de alcohol Y vamos a ver En que parte Se evapora más rápido Si hay alguna parte Que se evapora Entonces vamos a ir a buscar Por esa área Vemos que por aquí No hay nada Yo siento que por aquí Está calentando En este caso Va a ser diferente De todos los casos No todos los casos Van a ser como este Pero el mismo método Se utiliza para Buscar la falla Pudimos observar Que por este lado No calentaba nada Pero siento que aquí Está el calor Entonces vamos A voltear la tarjeta Le puse un poquito De cinta a Capton Para que no se me zafe El conector de la batería Sintiendo acá No me calienta Absolutamente nada Entonces vamos a aplicar Un poquito de alcohol Por este lado Bueno Ahorita les voy a mostrar Que la fuente Lo apague Apague la fuente Y si lo enciendo Empieza a consumir Observen Empieza a consumir Lo apague Entonces Vamos a aplicar Un poquito de alcohol Un poquito de alcohol Por acá Y le voy a aplicar Le voy a conectar La corriente O le voy a inyectar Voltaje Podemos observar Que un circuito Es el que se evapora En un circuito Se evapora El alcohol muy rápido Que sería Este gris Vamos a ver Nuevamente Vamos a hacer La prueba nuevamente Pongamos atención Ahí Inyecto voltaje Observemos Se calienta Muy rápido Y se evapora El alcohol Entonces Este circuito Puede ser El que está dañado Lo que vamos a hacer Ahora Es extraer Este componente Porque él es el que Se está calentando Y vamos a observar Si el cortocircuito Se va Y como les comenté Que vamos a retirar Este circuito Integrado Este circuito Integrado Es un controlador De wifi Como vamos a saber Que es un controlador De wifi Únicamente vamos a ingresar En google Esta información Que trae Y nos va a arrojar Que es Un circuito De wifi Entonces Como les comenté Que lo vamos a retirar Vamos a tener que retirar Todo a la resina Que está alrededor Pero antes de hacer esto Vamos a retirar También la resina Que está de este lado Para evitar Dañar algún componente De este lado Configuramos nuestra estación Y lo encendemos Vamos a levantar Nuestra pistola Y lo vamos a configurar A 100 grados A esa temperatura Si necesita un poquito más Pues le vamos A ir subiendo Y lo vamos a hacer Que estábua A la resina Que estábua Y es Que estábua Y es Que estábua Y es Y es Y es Gracias por ver el video. Aplicamos un poquito de flux después de haber retirado toda la resina y ahora vamos a configurar nuevamente nuestra estación y lo vamos a poner a 330 grados. 330, 329, 33, 36, por ahí está bien. Entonces vamos a retirar el circuito. ¡Gracias! ¡Gracias! Retiramos nuestra tarjeta. Después de haber quitado el componente o el circuito de wifi, lo vamos a conectar nuevamente a la fuente de alimentación. Y vamos a encender la fuente, vamos a darle en encendido y podemos observar que ya no está consumiendo nada. Significa que el culpable en esta placa era el circuito de wifi, que aquí lo podemos observar y le vamos a instalar entonces otro circuito y ya tendríamos reparado este teléfono. Aquí tenemos nuestro circuito listo para instalar y aquí tenemos el circuito que retiramos. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la tarjeta principal del teléfono. Después de que quitamos toda la resina y cambiamos el circuito de wifi, aquí tenemos el circuito que cambiamos. Ahora vamos a hacer la prueba nuevamente en el teléfono. Ya vimos que después de hacer la prueba con la fuente de alimentación ya no consumía, queriendo decir que ya no tenía el cortocircuito que presentaba. Entonces lo vamos a conectar ahora nuevamente a su batería y le vamos a conectar la pantalla y vamos a ver qué resultado nos da la reparación. Como les comentaba que este método para buscar un cortocircuito aplica para todos los dispositivos iPhone o Android. Conectamos por último la batería y vamos a encenderlo a ver si enciende así o tenemos que conectar el cargador. Vamos a conectar el cargador. Y podemos observar que ahora sí aparece cargando. Vamos a tratar de acercar esto. Observen ahí. Vamos a ver si lo logran ver bien. Vamos a acomodar bien acá. Presionamos el botón. Observen, la batería aparece ahí al fondo. Observen, ahí la batería aparece. Aparece la batería al fondo. Vamos a cargarlo un ratito y vamos a esperar un momentito. Aparte de eso, para saber si el teléfono realmente ya está cargando, lo que vamos a hacer es detectar o revisarlo en el tester USB. Como ya aparece cargando, vamos a seguir al cable. Y el cable sería el número 4, que sería este. Podemos observar que está consumiendo 1.9 amperio. Significa que este teléfono ya está cargando. Pero como se había descargado la batería por el porto, por esa razón es de que ya no tiene nada de carga. Pero vamos a esperar un momentito, porque ahí al fondo se ve la batería. Vamos a esperar un momentito que cargue. Ahí está, ya encendió, ya encendió. Vamos a esperar mucho. Vamos a esperar a que cargue, a que encienda. Ahí tenemos el teléfono encendiendo perfectamente. Después que no quería encender y venía con un cortocircuito. Y lo que vamos a revisar ahora es si conecta al Wi-Fi. Vamos a buscar las redes. Ah, bueno, aquí no va a encontrar las redes porque no está conectada la antena. No está conectada la antena, entonces tenemos que conectar la antena. Lo único que nos quedaría en este teléfono, vemos que sí está activando el Wi-Fi, queriendo decir que sí quedó reparado. Entonces lo único que nos quedaría en este teléfono, ahí podemos observar que ya detectó las redes. Que ya reparamos este teléfono entonces. Y así es como se busca cualquier cortocircuito o una fuga en cualquier dispositivo móvil. Si les gustó el video o les sirvió de ayuda, pueden suscribirse y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo video.